¿Qué es lo primero que tenemos que ver con los resultados audiológicos? Lo primero es que este es un producto nuevo y hemos tenido que ir aprendiendo conforme íbamos operando y viendo los resultados audiológicos. Entonces hay varias cosas que yo creo que hay que señalar. En primer lugar es interesante en estos casos de hipoacusias mixtas que el umbral de la vía ósea está sobre todo en las frecuencias más agudas alrededor de entre 45 y 55 decibelios. El haber podido demostrar que el ósea tiene un rendimiento yo diría que notable. ¿Y por qué digo que notable? Pues porque cuando estamos trabajando con umbrales de vía ósea de este nivel que hemos dicho, 45 a 55 decibelios, una vez que el equipo, el procesador está en marcha obtenemos umbrales de 35, 30, 40 decibelios en estas frecuencias agudas. Entonces, esto es lo que explica los resultados de discriminación verbal, en silencio desde luego, pero sobre todo en ruido de fondo. En ruido de fondo tenemos resultados de una comprensión del 100% a 65, 60 decibelios del 90% y la otra cuestión importante es que cuando utilizamos frases usando el test de Matrix, que según el procedimiento de Oldenburg, necesitamos para obtener el 50% de la respuesta, incluso lo obtenemos con una relación del ruido superior a la señal. Entonces, esto es debido precisamente a ese incremento, a esa ganancia en las frecuencias agudas, que según mi experiencia, pues es lo que permite, lo que ayuda a los pacientes o a las personas normales, que tienen una buena vía aérea y vía ósea en estas frecuencias, a discriminar del ruido de fondo. Porque una cosa es oír, otra cosa es entender y otra cosa es entender con ruido de fondo. Es decir, como digo yo, pues estar en el mundo real, que es un mundo de ruido. Hemos hecho 26 casos de ósea 2. Nosotros ya sabíamos por los estudios que están publicados en Notology y en Neurotology el año 21 con ósea 1 que los resultados debían ser buenos porque también utilizamos los mismos parámetros de hipoacusias mixtas de 55 decibelios hasta 55 decibelios y, bueno, pues hemos comprobado, hemos confirmado todos estos resultados con el ósea 2. Es verdad que hay muchas publicaciones de ósea 2 en donde resaltan sus virtudes de estéticas, de desaparición de todos los problemas de los abordajes percutáneos, pero muchos de ellos son con hipoacusias de conducción puras o mixtas, no de umbrales tan altos como el que hemos hecho nosotros. Y yo creo que ese es el interés de esta presentación que voy a hacer aquí en el Colegio en Santiago de Chile. Bueno, dispositivos de conducción, o sea, activos, solo hay uno y el ósea va un poco más allá que este. Obviamente, cuando los comparamos con los percutáneos o con ATRAC, realmente lo que está pasando es que la energía vibratoria es liberada por fuera de la piel y además con un intermediario que es el pedestal o, en el caso de ATRAC, pues todavía la situación es peor porque vas a perder un montón de energía al pasar por la piel. O sea, toda la transmisión de la energía se produce fuera de la piel y aquí la transmisión de la energía, o la energía, perdón, se genera por debajo de la piel exactamente al lado del hueso donde tenemos nuestro implante BI300. Entonces, solamente pensando en la distancia que ha de recorrer esa energía, pues ya hemos ganado un montón. Hemos ganado como 30 decibelios, o sea, por así. Bueno, con el ATRAC y con el percutáneo, pues algo debemos haber ganado porque yo ahí sí que no tengo experiencia y no puedo dar cifras. Y, por otro lado, tenemos que es un sistema nuevo, que es la estimulación piezoeléctrica, que parece ser que tiene una potencia muy importante y que esa potencia se ve reflejada en la estimulación de las frecuencias más agudas. Es lo que puedo decir. No sé realmente por qué ocurre esto, pero debe ser que las cerámicas vibran de una forma especial y con una gran potencia. Pero también es importante, interesante señalar que si un tipo de cerámica ha sido capaz de producir esto, a lo mejor dentro de poco hay otras cerámicas que son capaces de producir una señal todavía más potente. Bueno, ya veremos lo que nos depara el futuro. Las transiciones nosotros las estamos haciendo hasta ahora, que realmente no son transiciones, porque colocamos los percutáneos, al menos en nuestro centro, los colocamos bastante altos. Y la decisión era usar ósea en aquellos casos en que se habían extruido al menos dos veces el implante. Dejamos que se cierre, lo cual ocurre, como todos sabemos, en muy poco tiempo, y en un mes operamos a estos pacientes intentando siempre evitar que la zona del procesador con su imán caiga sobre la zona donde estaba el antiguo percutáneo. Esos son algunos de los casos. Pero también creo que esto es una filosofía clara. En nuestro país, en España, el ósea tiene un precio que es un 50, 30, 50%, dependiendo de sitios, superior a los connect, a los percutáneos. Pero si nosotros tenemos pacientes jóvenes, y hoy joven es un señor de 60 años, porque España tiene una vida media, gracias a Dios, importante, las señoras, las mujeres están en 84, 85 años, los hombres en 82, aunque ahora con la pandemia esto ha bajado, obviamente, nos vamos a ahorrar cuando implantamos a gente joven, y si estamos hablando de adolescentes, de personas de 30, 40 años, es obvio que nos vamos a ahorrar toda la incertidumbre que produce un connect, porque hay muchas personas que nunca en su vida con un connect van a tener un problema de infección, pero hay otros que sí. Entonces yo creo que uno de los estudios interesantes sería hacer un análisis del costo-beneficio entre ósea, que nuestras experiencias ahora, con todos los casos que llevamos, es que no ha habido ningún problema, y los problemas de piel, que tampoco tienen mayor importancia, pero que existen, ver si éramos capaces de amortizar el sobrecosto que tiene ósea con los problemas de piel que se producen ocasionalmente, ya digo, con el percutáneo. Y en este momento, pues realmente, el tercer indicación, aparte de las caídas, la gente joven, el problema con que nos estamos encontrando es que nuestros pacientes ya saben que podemos tener buenos resultados con un aparato que va debajo de la piel y que tiene un discreto procesador externo. Y entonces, bueno, pues los pacientes dicen que quieren llevar el mismo aparato que aquel señor que han visto, y eso es inevitable. Y bueno, tampoco es una diferencia de precio tan grande, sobre todo en gente joven, porque yo creo que ese precio se va a amortizar con el tiempo.